Bandera, muy buenos días, saludos, miren, ya está aquí el fabuloso Jeep de Rancho El Andén. Una adquisición más de Leonel Viveros. Lo compraste ayer, ¿verdad, Leonel, al final siempre? Sí, sí. Bendito sea Dios. Nos dio la oportunidad el amigo. Y este es para ponerle ahí tu logo de Rancho El Andén en las puertas como Mojarra Vil. Sí, y unirnos al proyecto contigo para que todo marche sobre ruedas. De hecho, ya tienes las cabañas adelantadas y ya estás poniendo aire acondicionado también. Los climas. Un poquito estamos remodelando a través del proyecto que se viene. Estamos remodelando la primera y le estamos poniendo aire acondicionado, chimenea, asador, todo. Lo bonito aquí es que tenemos la naturaleza, el agua, el río, la vista. O sea, se tiene todo eso muy bonito. ¿Y qué te hicieron, chavo? Me preguntó que allá arriba hice un video de la cabañita de los tronquitos. Que si vendías, porque mucha gente quiere comprar un pedacito, pero seguro y que no sea ejidal. Es que eso hay mucho problema en el país de que los ejidatarios o por ahí dejan sus terrenos abandonados. Que si no vendes o sabes quién venda terrenos no muy grandes, sino para hacer una cabañita, una casita. O tú si tienes. Pues sí, fíjate que yo tengo dos hectáreas aquí muy cerquita rumbo al río, a mitad de camino del río. Tengo ahí dos hectáreas, pero sí, como están sobre carretera y con acceso y todo, tiene agua, luz. Es un poco cara. Bueno, cara entre comillas, ¿no? Porque por eso, pues, no sé si lo puedo decir, pero pues estamos pidiendo 600 por las dos hectáreas. O podemos hacer unas tres o cuatro fracciones ahí para venderlas. Está con escrituras y todo protocolizado. Y también tenemos la opción de vender la cabaña de los tronquitos. Ese es un terreno también que se adquirió aparte. Que aquí vivía una persona y cuando se fue me dejó vendido su lote. El lote es de 40 por 20. 800 metros. Son 800 metros cuadrados. Es donde está la cabaña. Pero ya con todo y cabaña la venderías. Sí, con todo y cabaña. O podemos vender ahí una fracción también. Eso sí se puede vender. Ya con el acceso aquí, también la seguridad que estaría dentro como del proyecto, por si no viven aquí, pues la encargan o algo así. Así es así. No se queda solita. Estaría dentro del rancho. O está dentro del rancho, más bien. Tiene agua, luz, tenemos agua propia. Tú sabes, ya has estado aquí. Ahorita estamos también haciendo una cisterna que ya muy pronto la vamos a terminar para tener más reservas de agua. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ver porque hay gente que quiere. De hecho, hay un chavo que me dice, oye, te pago lo que te costó tu cascada para que me dejaras hacer una cabaña al lado. Digo, ¿para qué? Digo, si hay más predios planos donde puedes construir y hacer bien tu casa tuya, con tus papeles. O sea, es tu propiedad. Porque aquí nomás estarías como de invitado. Y bueno, pues te felicito por ese Jeep porque está muy chido este Jeep. Me gustó. Y ayer que lo probamos, ¿se siente bien el carrito? Sí, está bien. Para cruzar el río e ir a Cotorrea. Pues unirse al proyecto porque se viene bueno. Sí, sí, sí. Para que la gente que lo quiera rentar o que hacer la experiencia y la aventura, lo hagan muchachos. X-Flex, a ver si puede hacer unos stickers para este Jeep también. Como los de Mojarraville, pero de Rancho El Andén. Les mando un saludo muchachos en este domingo. Hoy trabajaremos nomás hasta las 2 de la tarde porque haremos una taquiza. Para los trabajadores que han trabajado toda la semana y hoy vienen a echarle ganas, aunque sea una parte del día, un agradecimiento.